no se va se va es el l3 este me va mal como veis yo estoy por cable ya que no hay ninguna interferencia y el jugador el muñeco va girando hacia la izquierda pero yo creo que es el l3 es este es el que falla no me hace siempre pero a veces me hace alguna vez bueno vamos a comenzar lo primero que tenemos que hacer es desconectar el mando de playstation 4 de la luz de toda corriente de luz ya sea tanto del playstation 4 como del pc o como de la corriente tenemos que desconectarlo muy importante vamos a necesitar un bastoncillo de estos que se utilizan para para los oídos o para lo que queráis usarlo yo voy a coger dos por si uno me falla pues tengo otro y alcohol etílico en un porcentaje del 96% y un vasito yo voy a utilizar un vasito para poner un poquito de alcohol ahí y mojando los bastoncitos así que sin más dilación vamos a comenzar voy a echar un poquito de alcohol en lo cual sea suficiente para sumergir el bastoncito le voy a dar un poquito así para que las pelusas no se me las lleve y ahora voy a mojar el bastoncito en alcohol está mojado voy a coger el mando y en el primer error o resto como habéis visto en el vídeo eran en rt voy a darle por aquí voy a pasarle de la vez que le paso voy a moverlo también le voy a dar por aquí para quitar la suciedad y lo voy a mover un poco así mucho y en todas las zonas estas que estén secas le doy no voy a mover así para que se esparza lo mejor posible el alcohol por dentro del mecanismo del l3 esto lo que va a hacer básicamente es disolver la suciedad que hace que el mecanismo no actúe bien y produzca fallos como veis se ha se ha evaporado el alcohol y ahora mismo no tiene alcohol el l3 voy a hay pequeñas suciedad micro suciedad en el mecanismo y estos son mecanismos muy sensibles vale muy sensibles esto yo recomiendo hacerlo solamente cuando os de el error vale no lo hagáis si no no tenéis error podéis estropear los lazos más en este caso vale no tiréis mucho alcohol tirando lo que digo con el bastoncito lo mojáis un poquito y lo ponéis así para que se humedezca y se se disperse por por el mecanismo del de los justice también lo podemos hacer lo mismo con los botones si os haya un botón pues podéis hacer lo mismo le vais dando en los botones en las entradas le dais vale y apretáis para quitar la suciedad aquí como veis en el l2 tengo bastante suciedad y todo esto lo está limpiando súper súper bien voy a seguir voy a hacer el r2 el r1 y el r2 voy a dar por aquí y una vez que le doy pues hay que apretar los botones para qué se disperse el alcohol y haga su efecto bueno pues como bien hemos dicho ya le hemos aplicado el alcohol a las ranuras de las aberturas de los justings y una vez que se que se ha evaporado el alcohol y no tenemos nada de alcohol en nuestro mando ya lo podemos conectar vale es importante también estamos trabajando con alcohol y no acercar nada que pueda inflamar el alcohol vale vamos a jugar y vamos a comprobar si se ha solucionado el error o no vale como antes habéis podido comprobar en un par de minutos en un minuto me lo ha hecho como dos o tres veces vamos a aguantar un par de minutos y lo voy a dejar sin editar para que veáis si realmente se ha solucionado no de hecho estoy viendo por aquí que aquí queda digamos un poco de residuo de haber utilizado el alcohol cuando antes esto no aparecía pero bueno esto estas marcas se pueden ir con una toallita húmeda o con un o con un simple kleenex le podemos frotar y todas estas marcas se pueden ir con un poquito de limpia cristales también se pueden ir vamos a proceder a ver si nos quedamos quietos voy a mover el justin todo lo que puede más a ver si realmente se ha solucionado el error o no voy a subirme aquí que me gusta mucho subirme aquí voy a quedarme quieto y de momento no se mueve un minuto 20 quieto no se mueve me estoy moviendo todo lo que puedo quieto no se mueve parece parece que se ha solucionado vale parece que sí no se mueve vamos aquí otro movimiento sexy no se mueve incluso en el barco se movía y tampoco se mueve todo esto lo dejas en editar para que veáis que no hay no hay truco es el mismo mando y y antes me la he hecho como dos o tres veces y ahora mismo ninguna es un es un es un método muy sencillo de aplicar y que no vamos a correr prácticamente ningún riesgo de fastidiar nuestro mando que sin embargo si lo tuviéramos que abrir así que lo podríamos fácil de momento perfecto el mando funciona bien y hemos solucionado el problema de una manera rápida y prácticamente sin gastarnos más que yo que sé que puede valer una botella de alcohol un euro y unos bastoncillos por prácticamente un euro 20 hemos arreglado nuestro dualshock 4 y ya podemos jugar y sabiendo que yo ahora mismo estimo estoy moviendo con el r3 y el barco no se mueve antes sí que se movía y ahora no se mueve lo dejar quieto y nada esto es todo espero que os haya gustado si fue así si os ayudó un like nos ayuda a nosotros para crecer en el canal si no estás suscrito te invito a que te suscribas y nada gamer nos vemos en la próxima partida ¡Cuídense!